En estos momentos, las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Es tiempo de definición. Considera al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su adversario, le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador y él dice que en política sí. El hilo entre el excandidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy delgado desde hace muchos años, parece haberse roto hoy. Primero una reportera le preguntó en la mañanera qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco La Bastida. Dijo en referencia al lanzamiento del Movimiento Colectivo por México, que ayer se presentó en la capital con auspicio del partido Movimiento Ciudadano y pidió un cambio de rumbo de país. Cárdenas no asistió, pero había sido anunciado como parte del mismo grupo. Pues normal, dijo el presidente. Pero bueno, considera a Cárdenas su adversario, le insistieron. En política sí, dijo Andrés Manuel López Obrador. Si él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y está la banqueta muy angosta. No hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas, dijo el presidente. Por cierto, denominó, señaló que México Colectivo es una ala moderada del conservadurismo. Esto tras presentarse ayer, el presidente en la mañanera señaló que tras la presentación de la nueva organización México Colectivo o Colectivo por México, la catalogó como una ala moderada del bloque conservador que hace frente a su proyecto de transformación. Es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, dijo el presidente. Integrantes de esta organización México Colectivo y Políticos como la senadora de Movimiento Ciudadano, la excandidata presidencial Patricia Mercado, así como el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles y el exprocurador general de la República en el gobierno del también priista Carlos Salinas de Gortari, Diego Valadez, anunciaron ayer un proyecto de Nación Ciudadano que se definirá en junio próximo y para el cual defendieron el pluralismo de quienes lo integran. El nombre del general, Guillermo Galván, Galván, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del entonces presidente panista Felipe Calderón, salió a relucir durante un interrogatorio que realizó la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, conocido como el Compa o el Tartamudo, a Óscar Nava Valencia, el Lobo, un viejo líder del cártel del Milenio, quien ligó al general con el presunto pago de sobornos. Así lo siguen relatando corresponsales, periodistas como Jesús García, periodista del periódico La Opinión de Los Ángeles, quien sigue el juicio en Nueva York, al exsecretario de Seguridad Pública. Óscar Nava Valencia, el Lobo, uno de los exlíderes del cártel del Milenio, aseguró que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna, quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón, para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información. Óscar Nava Valencia, el Lobo afirma que entregó directamente 10 millones de dólares a Genaro García Luna. El Lobo es del cártel del Milenio y tuvo acuerdos con Arturo Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Por otro lado, la Fiscalía General de la República, en nuestro país, ya inició el trámite de una tercera orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito. Fuentes federales dieron a conocer que esta tercera orden de aprehensión contra el exsecretario es por el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República analizarán los documentos que se han presentado en el juicio contra Genaro García Luna, quien enfrenta la justicia en Estados Unidos porque tiene varios asuntos pendientes con las autoridades mexicanas. Y cito, México tiene el derecho a acceder a esos documentos y también la Fiscalía General de la República, que ya señaló que tiene varios asuntos pendientes con este señor aquí en México, señaló el canciller sobre el exsecretario de Seguridad Pública del expanista Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que su gobierno dará seguimiento al proceso de recuperación de bienes del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Miami, Florida, los cuales ascenderían a 700 millones de dólares. Lo que nosotros estamos atendiendo es lo de la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, ha dicho el presidente en la mañanera. El narcotraficante José Ángel Rivera Sazueta, el flaco, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el tráfico de fentanilo. Por esta decisión, sus actividades financieras y comerciales se bloquearon en aquel país. Washington acusa a Rivera Sazueta de haber trabajado en estrecha colaboración con la empresa de transporte de productos químicos China, Shanghai Fast Fine Chemicals. De acuerdo con la acusación de las autoridades estadounidenses, Shanghai Fast Fine Chemicals importa químicos de China a México que se usan posteriormente para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo, el MDMA, cristales de metanfetaminas 2CB y ketamina. Ha enviado varios precursores químicos con frecuencia con etiquetas falsas a organizaciones del tráfico de drogas en México para la producción ilícita de fentanilo destinada a los mercados de Estados Unidos, señalan las autoridades. Bloquean pues las cuentas de Ángel Rivera quien es conocido como presuntamente conocido como la mano derecha de Ismael el Mayo Zambada. El secretario de Gobernación por otro lado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández aseguró que la reforma a las leyes secundarias en materia electoral no prevé despidos en el interior del Instituto Nacional Electoral le aseguró que los únicos que se quedarán sin empleo son los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Los únicos que se van a quedar sin empleo son Lorenzo y Ciro. Esta reforma no habla de despidos, sí contempla la compactación de áreas, pero eso no quiere decir que habrá despidos, dijo Adán Augusto López Hernández. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad para cerrar todas las calumnias por los incidentes ocurridos en el sistema del transporte colectivo Metro. Al asistir ayer al recinto legislativo de San Lázaro para participar en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, la mandataria capitalina manifestó que las críticas no son a las personas, sino al proyecto que representa la transformación. De hecho, antes de entrar al recinto, antes de entrar al salón, a nosotros nos declaró en exclusiva esto en lo que se basaría su mensaje. Si calumnian a uno, nos calumnian a todos, dijo Claudia Sheinbaum ayer ante las cámaras de Sin Censura en exclusiva. Por su parte, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores y senadoras de Morena, dijo ante diputados que pensar distinto a Andrés Manuel López Obrador no es estar en contra de él. Apuntó que el límite entre lo legal y lo justo se ha discutido mucho a lo largo de la historia y subrayó que la ley es el arma que tiene la sociedad para defenderse. Yo me quedo con la ley y el Estado de Derecho, dijo. Para eso estamos los legisladores, para cambiar, para crear normas jurídicas y para observarlas todos. Si hay una ley injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el Estado de Derecho. Es lo que yo pienso desde hace muchos años en la UNAM y no lo voy a traicionar, para que ustedes se sientan cómodos. Y eso no es estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de ninguna manera, dijo. Recordó también que ha acompañado al mandatario durante 25 años en las buenas y en las malas. Gerardo Fernández Noroña también criticó, aunque pidió unidad, criticó a Morena y denunció que al interior del movimiento hay quienes actúan con sectarismo y arrogancia por lo que urgió a la unidad, sobre todo después del caso Coahuila. Al menos 20 diputados federales del Partido Verde Ecologista de México de los 41 que integra la bancada se manifestaron abiertamente a favor de Marcelo Ebrard como su candidato a la presidencia de la República, pues consideraron que el secretario de Relaciones Exteriores es el mejor perfil para consolidar la transformación del país. Durante la presentación de Plataforma Verde los legisladores de ese partido destacaron su afinidad con el proyecto que encabeza Ebrard Casahogón en temas como la defensa del medio ambiente, el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, el desarrollo sostenible, la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Arde Guanajuato, sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima provocan narcobloqueos y ataques. Ah, pero los panistas andan muy bravos contra el presidente pero poco le exigen a su gobernador allá, ¿no? Es más, Lili Tellez creo que salía hace unos días, creo que fue en Twitter si recuerdo bien don David, reconociendo que en Guanajuato las cosas van muy bien, reconociendo a su gobernador allá en aquel Estado. Bueno, pues una nueva ola de violencia se registró la noche de ayer lunes en municipios de Guanajuato. Integrantes de un grupo delictivo realizaron ataques sistemáticos, quema de tiendas Oxxo y de vehículos y se enfrentaron con la policía. Trascendió que todo se derivó de un operativo policíaco realizado en la comunidad de San Antonio de Morales en el municipio de Juventino Rosas donde fuerzas federales y estatales habrían capturado objetivos de un grupo delincuencial. De acuerdo con los reportes preliminares alrededor de las 10.30 de la noche de ayer lunes se registró un enfrentamiento armado entre policías y civiles sobre la carretera Celaya-Juventino Rosas esto a la altura de la comunidad de San Antonio de Morales. El enfrentamiento se extendió hacia otras comunidades rurales del municipio de Juventino Rosas y de Celaya. Sobre la carretera se reportó la quema de dos vehículos uno a la altura de la comunidad de Gasca y otro en las inmediaciones de la comunidad de Roque ambos poblados pertenecientes al municipio de Celaya pero sobre esta misma carretera automovilistas reportaron una serie de ponchallantas que los delincuentes tiraron para retardar la movilización de las autoridades. Edgar Ulises Baez Gutiérrez aceptó ante integrantes de un comité de la UNAM que acudieron a su domicilio que él tomó parte partes de la tesis de la licenciatura del alumna y hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Moza así lo revela una grabación en el audio también confiesa que mintió ante los integrantes de dicho comité pues les dijo que nunca había recibido a un notario público en su domicilio aunque acepta que sí lo hizo lo cual además consta en un video que forma parte de la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del cual hace una semana se dio cuenta de su existencia así que el presunto plagiado admite acepta que tomó partes de la tesis de la acusada por presunto plagio pero que podría terminar siendo la plagiada híjole más bolas en el engrudo durante la cuarta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro Ignacio Mier le dio la bienvenida al diputado Justino Arriaga quien hasta hace poco representaba al PAN en el Congreso por Guanajuato y ahora pasa a formar parte de la bancada guinda es un diputado guanajuatense que hoy se une al cambio y se incorpora a nuestro proyecto de transformación nacional declaró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados un estudio de opinión del diario El Financiero sobre preferencias electorales en el Estado de México realizada en el mes de enero indica que Delfina Gómez como candidata de Morena Verde y PT obtiene el 45% de la intención efectiva de voto 8 puntos por arriba de Alejandra del Moral como candidata del PAN PRI, PRD y PANAL quien captaría el 37% en un distante tercer lugar aparece Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano con el 15% estos son porcentajes efectivos sin considerar el 15% de entrevistados que no declaró preferencia así que Delfina Gómez va bien en el Estado de México un estudio de opinión también del diario El Financiero señala que en Coahuila los candidatos para gobernador Armando Guadiana de Morena y Manolo Jiménez del PRIANRED van muy parejos con 43 y 41% de la intención efectiva de voto respectivamente de acuerdo con el sondeo Ricardo Mejía Verdeja del PT atrae 5% de las preferencias mientras que Lenin Pérez capta el 6% en tanto el 4% se canaliza a Movimiento Ciudadano que aún no anuncia quién será su candidato o candidata la encuesta la encuesta indica que Guadiana cuenta con el 43% de opinión positiva a nivel estatal mientras que Manolo Jiménez el del PRIANRED tiene el 40% muy parejos dice esta encuesta de El Financiero de las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua sin censura y bueno deje